¿En qué consiste el nuevo marco tarifario de acueductos y alcantarillados para grandes prestadores? Tiene tres grandes elementos importantes, muy importantes elementos. El primero es el control de inversiones. Cada valor incluido dentro del componente de inversión está atado a una meta. Entonces, si yo voy a cobrar 50 pesos, esos 50 pesos están atados a incrementar cobertura. El segundo elemento importante que se vuelve clave, sobre todo en estos momentos de los que estamos pasando, todavía tenemos un rezago, todavía tenemos una cola del fenómeno del niño, y es el control de pérdidas de agua. Un tercer elemento importante tiene que ver con el régimen de calidad y descuentos. ¿Qué implica el régimen de calidad y descuentos? Así como en el pasado, te explicaba, no existían dientes para que un usuario se quejara ante su empresa prestadora por la mala calidad del servicio, hoy sí. ¿A quién escobija este marco tarifario de acueductos y alcantarillados para grandes prestadores? A partir de 5.000 usuarios, para arriba, esta metodología es aplicable. Entonces, ahí entran ciudades capitales, no solamente las cuatro o cinco más grandes de este país, sino municipios grandes y municipios medianos que suman alrededor de 300 municipios en Colombia. ¿Cómo fue el proceso de formulación del marco tarifario de acueductos y alcantarillados para grandes prestadores? Casi que fue discutida alrededor de dos años. No solamente vuelvo y repito con empresas, sino con el país, con la comunidad, con el usuario de a pie. ¿Cómo llegarán los recibos con las nuevas tarifas? No va a haber grandes cambios en los componentes del servicio de acueducto, pero seguramente a partir, no de estos meses en los que apenas se está entrando en emergencia, sino a partir del otro año, comenzaremos a ver una casilla que se llama calidad y descuentos. Y en ese momento sabremos entonces si la empresa está siendo castigada por no prestar un servicio de calidad. Si como usuario me siento insatisfecho con el servicio, ¿puedo denunciar? Una invitación respetuosa no es quejarse por quejarse, no es buscar reducir la factura por reducirla. Es, conozcamos primero en qué consiste esa regulación que expidió la CRA, que en términos de calidad es muy sencilla. Si se incumplen con ciertos indicadores, tengo derecho a descuento.